Efectos de la creatina en deportistas. La creatina es un popular suplemento nutricional deportivo. Pero, ¿cuáles son sus efectos en el cuerpo del deportista? Su efectividad lo convierten en uno de los suplementos deportivos más consumidos. Descubre por qué. La creatina se ha convertido en las últimas décadas en uno de los suplementos nutricionales para deportistas más conocidos y populares. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como de buen seguro sabrás, ayuda al suministro de energía a todas las células de nuestro organismo, destacando sobre todo a los músculos. Consiste en un derivado de los aminoácidos arginina, metionina y glicina. Aunque el cuerpo la fabrica básicamente en órganos como el hígado, páncreas y riñones, también puede ser obtenida a través de alimentos como la carne o el pescado, o bien adquiriendo en tiendas suplementos nutricionales. Es útil para deportistas profesionales siempre y cuando sea consumido con moderación y nunca a largo plazo, dado que con este suplemento estamos sobrehidratando en exceso las células musculares, lo que a la larga puede ser peligroso. Entre los efectos de la creatina en deportistas más importantes nos encontramos con, agrega volumen a los músculos en crecimiento. Aporta fuerza a los músculos. Aporta agua a las células del músculo deshidratado durante el ejercicio físico. Aporta una mayor resistencia a los ejercicios que requieren más esfuerzo. Aporta una mayor resistencia al ácido láctico. Mejora la recuperación física entre series, de manera muchísimo más rápida. Además de adquirir creatina como suplemento deportivo nutricional, recuerda que también existen alimentos que te aportarán creatina. Destaca sobre todo la carne, que aportan en torno a 5 gramos de creatina por cada kilo de carne.